Vamos a estar probando Usamos el freno, nos apalternos al frente de la palanca Drive Una mas Una mas Ahí estás en Drive Vamos a salir Con tu primer cono es el del lado izquierdo Lo vas a pasar lo mas cerca que puedas Y de ahí te vas a ir al cono De la derecha Bien, bien, bien Más bien, más bien, sigue Sigue, sigue, sigue Izquierda, pegadito al cono Derecha pegadito a los conos Y nos vamos a ir al cono de la izquierda Bien Eso es, va bien, más bien, más bien Cono naranja de tu lado izquierdo Empezamos a dar la vuelta a la derecha Nos vamos cerrando Cerrado, 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 cerrado Cerrado, 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 bien, 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 bien Bien, 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 bien Te vas a la izquierda Bien Vamos a ir a la derecha Nada más cuidado con los conos, más bien Más bien Izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Bien, bien, bien Derecha, pegadito a los conos Nada más Izquierda, derecha Bien Aquí volvemos a acelerar, es así Y nos vamos a la izquierda Pegadito a los conos Izquierda, izquierda Dale, 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 dale Dale, 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 dale No frenes, más bien No frenes, más bien No frenes, más bien Nos quedamos lado derecho No le frenes, más bien Lado derecho, lado derecho Eso es Nos quedamos lado derecho Eso es Aguantamos acelerar Está listo por completo Vámonos Dale gaste con la con Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Freno Izquierda Derecha Y dale gaste otra vez Dale, dale gaste otra vez Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Bien, bien, bien Eso es Bien Nos vamos cerrando Cerrado Cerrado Cerrado, cerrado, cerrado Cerrado, más cerrado Más, más, más 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 más, más más, arriba a la izquierda a la izquierda nuevamente izquierda, 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 izquierda a la derecha bien, izquierda a la derecha bien vamos a un lado izquierdo bien, 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 bien vamos a echar otra marajando o salimos? no, salimos entonces vamos a ir más de frente si ahí vas bien derecho aquí estás excelente vamos a cambiar nada más, vamos a pisar el freno apacharon al frente de la palanca vamos al parking vamos a cambiar el lugar vamos a ver que es manejador así jajaja vamos a ver bien vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!